¿Vale? Pues bueno, voy a presentar al invitado. Nadie le conoce, nadie la ha visto y va a seguir siendo así. ¿Vale? Va a seguir siendo así. Así que tenemos a uno de los primeros youtubers, al gran Hugo Bandán, aquí con nosotros. A ver si entra. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Hugo? Encantado. Bueno, como veis, eso es lo que vais a poder ver de él. Nada más, lo que sí podéis escuchar es su voz, que no es la típica voz que escucháis en internet. Entonces, bueno, hoy tenemos un invitado carismático y especial y queríamos saber acerca de esa persona que está detrás de ese personaje del canal, que yo creo que es muy interesante de saber, no solamente el personaje, sino también la persona, pero siempre con ese misterio que le caracteriza. Entonces, nada, Hugo, pues me gustaría que empezaras contando un poco de ti, ¿vale? El por qué empezaste con el canal, el por qué no, el por qué el hacerlo de esa forma que lo haces, la voz... Bueno, un poco en general para que la gente te conozca, que te presentes así a grande rato. Bueno, pues me llamo Hugo, y me he hecho, pues digamos que conocido gracias fundamentalmente al canal de YouTube que tengo, que es Hugo Van Damme, que se caracteriza, pues fundamentalmente por los vídeos de culturismo, pues con un estilo muy peculiar y yo creo que único. Y si quieres, te empiezo contando un poco el por qué abrí el canal. Luego, te voy a explicar un poco el por qué le he dado ese aire místico, filosófico, esotérico a los vídeos de culturismo. Así que vamos por orden. Pues mira, el canal lo abrí porque un día estaba, pues, no sé, navegando por internet y vi una entrevista, o bueno, no sé exactamente qué era, de un chaval que se llama HolaSoyGermán, que es un youtuber, que ahora creo que ya no está en YouTube, o no lo sé, muy famoso, es un tío monstruo a nivel mundial. Y fue ahí cuando empecé, coño, a interesarme por esto de YouTube, porque yo no consumía realmente. Sabía lo que era, pero no lo consumía. Y un día, trabajando de noche, en fin de semana, que yo en esa época trabajaba en la noche, los fines de semana también, con un compañero, pues, le conté un poco esto, coño, estoy de YouTube, esta gente que le veía futuro al formato, vamos. Y me acuerdo que le dije, no sé cómo, pero voy a encontrar la manera de destacar aquí. Y bueno, pues esto fue un viernes o un sábado de noche, no recuerdo, pues a la semana siguiente, pues ya me senté un día por la tarde a pensar la manera en la que podía abrir un canal, qué tipo de vídeos subir, este tipo de cosas. Y no sé por qué, pues me acordé de la muerte de Andreas Manser, que yo tenía alguna revista, aún tenía de aquella alguna revista por casa, ahora ya no tengo ninguna. Y dije, coño, ya lo tengo. Voy a empezar contando, pues, anécdotas de culturismo, que además me di cuenta que no había nada de eso, por lo menos era la hispana. Y empecé un poco así, no fue el primer vídeo que subí, el de Andreas Manser, no recuerdo cuál fue, creo que fue una biografía de Arnold Schwarzenegger. Y empecé un poco así, contando biografías, y luego, pues, también vídeos cortos, contando anécdotas. Luego lo fui ampliando, pues ya temas, otro tema que a mí me apasiona, que es el tema de las artes marciales y el boxeo. Y fue así un poco, pues, cómo empezó la cosa. Vale. Bueno, pues, ¿por qué año fue eso en el que empezó todo esto? Mi evento fue, cuando empecé yo ya de manera, pues, continuada a subir vídeos, fue, no sé, finales del 2014, más o menos. Yo creo que fue cuando ya, como mínimo, subía un vídeo a la semana. Vale. Y deduzco, por lo que has estado diciendo, entonces, que estás vinculado no solo como espectador, sino como practicante en el mundillo tanto del culturismo como de las artes marciales. Obviamente. Bueno, esto, a ver, si quieres, primero empezamos el por qué le he dado la orientación de todo el mundo de lo que es el ocultismo, el esoterismo, el mundo del misterio, en fin. Que es una cosa que me han preguntado mucho. Por eso, me parece que este es, pues, el medio y el momento para contarlo. Pues, cuéntame. Sí, mira, eso tiene una explicación. La gente piensa que es por mi afición a, bueno, pues a todos estos temas y es en parte, pero no es el principal motivo. Para explicar el principal motivo, pues, tenemos que subirnos al DeLorean y retroceder en el tiempo, pues, hasta finales de los años 80. que es cuando a mí en unas navidades mis padres me regalaron un libro que fue el libro, pues, realmente que marcó mi vida, que marcó un cambio. Y ese libro es OVNIS S.O.S. a la humanidad, que es un libro de J.J. Benítez, bastante conocido, no solo el autor, el libro también. Y, bueno, es un libro en el que se narran, pues, unos supuestos contactos, bueno, o avistamientos OVNIS en Perú, en los arenares de Chilga, que es un desierto. Y, bueno, eso fue, digamos, que lo que empezó a, despertó en mí un poco el interés del tema de la ufología, la parapsicología, todos estos temas. Y luego, más o menos, pues, unos meses después, esto fue, creo, en 1987. Pues, principios de 1988, había un local cerca de la casa de mis padres en donde había, pues, conferencias y charlas de este tipo, que en aquella época era algo bastante inusual y, sobre todo, pues, en ciudades pequeñas. En Barcelona, Madrid, pues, había un poco más, pero fuera de eso era algo, pues, totalmente residual, no había casi nada. Y, bueno, daban una charla, no recuerdo exactamente de qué era, si era de ufología, no lo recuerdo exactamente. Y yo fui, yo tenía 12 años, era un niño. Y, bueno, pues, estuve allí, no cobraban entrada ni nada. Y yo recuerdo que le hice una pregunta a lo que era la persona que estaba haciendo la ponencia, digamos. Tampoco te puedo decir, Roberto, la pregunta porque ya no me acuerdo. Pero era algo de ovnis. Y, bueno, pues, la gente se rió porque, coño, era gente adulta de, supongo que de 40 para arriba, la mayoría. Y yo era un niño, era el único niño que había allí, que tenía, pues, apenas 12 años. Y, bueno, pues, al acabar lo que es la charla, se acercó a mí una persona que es una persona que me ha marcado muchísimo en la vida. Y es una persona, pues, que no fue el que, digamos, me incitó, pero sí avivó muchísimo mi interés por todos estos temas y fue realmente el culpable de, pues, que un adolescente, pues, fuese fagocitado por el tipo de, pues, esta literatura esotérica, digamos. Bueno, este señor que creo, más, tengo la seguridad absoluta de que es la persona más inteligente, más dotada intelectualmente con la que yo haya tenido trato nunca. Era una persona, era notario en Madrid, por cierto, era una persona, pues, de extraordinaria inteligencia y, además, fuerte contracción hacia el estudio. Una persona, un verdadero erudito literario. Bueno, esta persona que vivía en Madrid, lógicamente, yo lo volví a ver, pues, a los pocos meses que hubo otra, pues, otra charla de este tipo y vino el señor. Y a partir de ahí entablamos una relación que fue una amistad epistolar, fundamentalmente por carta. Alguna vez llamada telefónica, pero básicamente por carta. Y como te digo, este es el señor que me, digamos, me marcó el camino sobre todo de lecturas y me daba muchos consejos. Ya te digo, era una persona, pues, muy inteligente. Nunca llegué a saber si era teósofo o más bien si pertenecía a la sociedad teosófica española, es algo que nunca supe, pero bueno, lo intuyo, da igual. Y como te digo, este es el señor, pues, que me metió en todos estos temas, digamos, ya en profundidad. Y esto marcó totalmente mi adolescencia, que fue una adolescencia, pues, atípica, porque, ya te digo, yo los fines de semana prácticamente no salía nunca con mis amigos. me quedaba en casa leyendo libros de estos temas, fui un lector compulsivo de revistas, no solo de revistas de estos temas, la más allá, la año cero, las más conocidas aquí en España. Yo ya leía revistas de culturismo en esa época, leía revistas de bioconsolas, la Hobby Consolas, que se llamaba, compraba la, creo que, la esta de cine, la Fotogramas, y bueno, y algún, ah, bueno, soy un fanático de la NBA, es verdad, también compraba dos de baloncesto, la Gigantes y una que era, creo que se llamaba Superbasket, Gigantes del Superbasket o algo así, que era una revista ya orientada únicamente a la NBA. Y bueno, pues como te digo, este señor me marcó muchísimo, pero muchísimo estos temas. El tema es que cuando yo tenía 17 años esta persona falleció y eso a mí, pues, me afectó, pero muchísimo, muchísimo. Y ya empecé a dar tumbos, mi rendimiento ya, incluso académico, ya bajó, había bajado, es cierto, y justo a los pocos meses del fallecimiento de esta persona, se cruzó en mi vida una persona que no tenía nada que ver con este mundo, era una persona de la noche, tenía yo, pues no sé, 18 años o 19 a lo mejor, pues una persona muy mala, una persona de estas de corazón oscuro, una persona que me hizo muchísimo daño, pero vamos, un auténtico hijo de puta. Y esta persona me llevó durante bastante tiempo por un camino que no era el que yo tenía que seguir. Y eso es una cosa pues que a día de hoy aún estoy pagando porque en realidad mi vida no es como yo me había pensado, no es como yo tenía proyectado mi cabeza, pues eso, cuando tenía 15, 16 años, y eso es una, como te diría, es una herida que tengo en el alma y que, porque vamos a ver, en cierto modo siento que he traicionado, que he decepcionado a ese niño, a ese adolescente que soñaba pues con ser como Benítez, como el profesor Germán Largumosa, como toda esta gente. Ese niño que pensaría que hoy estaría pues con 45 años que tengo, que no te lo he dicho, pues no sé, supongo que en alguna selva de Sudamérica con un cuaderno de notas, haciendo una investigación de vete a saber qué. La realidad es que eso no ha pasado y va a pasar ya. Y ya te digo, es una herida que tengo, pero también te tengo que decir que es una herida que ya tiene hace muchos años su apósito y ese apósito es la persona que está a mi lado, mi pareja, que es la que definitivamente ha cerrado esa herida porque si yo llego a seguir pues un poco por la línea que tenía que haberse ido en esa época y llego a estar pues no sé, llevando una vida de investigador, lo primero nunca lo hubiese conocido y lo segundo pues por extensión no estaría con ella y al final yo no sé si os pasa a vosotros que también ya tenéis bueno, pues una cierta edad, no mayores pero sí maduros que con los años te das cuenta que lo realmente importante lo único que importa a la vida es la gente que tienes a tu lado la más próxima sean tus padres sea tu pareja tu mujer, novia, amigos íntimos, los íntimos eso es lo único que importa en la vida y eso es un poco la lección que me quedó de no echar la vista atrás ¿sabes? y realmente ya es una cosa que no me no me produce daño ni te lo estoy contando ¿sabes? pero ya no pienso nunca en ello y el principal motivo es que es eso que no solo lo he asumido que por errores que cometí yo en parte también por el elemento este que me arrastró a temas que no tenía que que yo no tenía que haber estado en esas cosas y luego también fue culpa mía ¿perdona? una cosa Hugo que te quiero que te quiero decir entonces más o menos lo que vienes a decir esto como algo anecdótico para los chavales jóvenes que aprendan y es que en esta era en la que el triunfo siempre es externo siempre es lo mediático que más o menos vienes a decir que muchas veces el éxito es anónimo es decir que tú se puede decir que no has tenido éxito en lo que querías pero lo has tenido de otra manera aunque sea de forma anónima que es tu pareja tu familia o sea tu vida el día a día que yo creo porque eso es algo muy importante que no todos pueden decir claro no mira en redes sociales Roberto vosotros lo sabéis que estáis en ellas se miente en general por todo pero sobre todo se miente en una cosa en ser felices sobre todo esto se ve en Instagram todos estos que están no solo en el sector fitness en el sector de la moda en el sector que sea coño todos salen riéndose todo es happy y la vida no es así eso ya lo primero y lo segundo pues tú a lo mejor conoces la realidad de lo que hay detrás de muchas de estas personas que proyectan una imagen de pues de felicidad no sé eterna digamos y es todo mentira eso para empezar y lo segundo pues efectivamente la felicidad está en última instancia siempre dentro de uno no está en tu triunfo pues a nivel profesional que eso puede ser importante no te digo que no pero la felicidad está siempre dentro de uno tú puedes ser multimillonario y ser un desgraciado un infeliz no sé no tienes amigos no tienes pareja sabes que todo el mundo se te acerca por un interés de dinero de influencias lo que sea al final la felicidad la tienes que buscar dentro de ti con esto no quiero decir por supuesto que tengas que vivir en una cueva o que el dinero no tenga importancia tiene que haber un equilibrio a ver si nos entendemos también Sergio es curioso que además viendo los comentarios del chat y tal que sin hablar sin haber hablado nada de culturismo que normalmente la gente entra al programa por culturismo el ambiente que has conseguido generar con tu relato la verdad es que nos hemos quedado aquí todos y todas las personas que normalmente en el chat siempre están un poco guerrilleros la atención que ponían y las palabras que tenían y es la facilidad que tienes es un poco lo que pasa con tus vídeos o sea que te sientas a verlos y te los tragas dentro porque la retórica que tienes es que atrapa la verdad a mí me estás contando tu vida y estás súper atento aunque no estuviéramos hablando de culturismo y era algo que estaba viendo también en el chat que toda la gente estaba como muy en vilo atento a lo que estabas relatando y tienes esa magia desde luego sí a ver es que medio que se me corta no escuché muy bien lo último pero también te tengo que os tengo que decir una cosa perdón que estáis los tres obviamente no ha habido ni un solo día en el que en algún momento no haya tenido un pensamiento para este señor ni un solo día imaginaros ya la importancia que puede tener o que ha tenido esa persona sigue teniendo de hecho en lo que es en lo que es mi vida y es una persona que solo vi dos veces en mi vida y aparte mira no os lo dije esto es algo que no lo sabe nadie lo que os estoy contando ahora no lo sabe ni mis mejores amigos es más es que no lo sabe ni mi pareja nunca lo he hablado con nadie la única persona que lo sabe supongo que se acuerda es mi madre que es la única que veía que llevaban cartas que también me mandaba libros este señor es la única persona que lo sabe el resto nunca he hablado con esto son temas no es que sean privados pero son temas como muy íntimos pero no sé en parte es algo que está vinculado mi canal a esta historia digamos nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video